Decía que estamos hablando también del mundo del balompié, porque Colombia, la tricolor, enfrentará a Uruguay hoy en semifinales de la Copa América, por supuesto con el objetivo de regresar a una gran final después de 23 años. La selección Colombia ya se ha enfrentado en 12 ocasiones ante Uruguay, precisamente por Copa América. De estos encuentros, en seis ocasiones ha ganado Uruguay. Tres, el triunfo ha sido para Colombia y en tres han empatado. Se habla de una final anticipada entre Colombia y Uruguay por el momento futbolístico de ambas selecciones. El año pasado se enfrentaron en Barranquilla por eliminatorias y terminaron empatados. Y para el técnico Néstor Lorenzo han cambiado cosas en el equipo con respecto a ese momento. Pero sin duda que este Uruguay tampoco es el mismo. Es un equipo que se lo ve más asentado también a la idea de su entrenador. Y bueno, eso es parte de la evolución de los equipos a medida que compiten. De los cinco enfrentamientos más recientes entre ambas selecciones, Colombia no ha podido ganar. Se han registrado cuatro empates y un triunfo de los uruguayos. La situación en este momento es otra y Colombia llega con ilusiones y números, como lo ratifica Johan Mojica. Hay mucha armonía, pero también hay mucha concentración. Y eso pues también se nota cuando se está en el campo con los mismos compañeros. Y creo que ya en estas instancias pues los detalles son muy importantes. Uruguay tiene un invicto de ocho juegos sin perder en partidos oficiales, incluyendo esta Copa América. Y Colombia su ya conocido invicto de 27 fechas. Dos selecciones con una actualidad que las ilusiona y a un solo paso de jugar la gran final de esta Copa América. Tomás Beltrán, Radio Nacional de Colombia, Radio Oficial de los Juegos Olímpicos 2024.